Señores, me voy con Nadia Navarrete, vamos a hablar de algo lindo, presten atención en casa, sea de acá de la ciudad de Paraná o la provincia de Entre Ríos, le voy a preguntar si es para todos. Es integrante del Rotary Club Paraná Plaza y desde esta institución se está promocionando o avisando o informando que se van a entregar becas por la paz. Y los requisitos de los que pueden llegar a ser beneficiarios son... Bienvenida Nadia, ¿cómo estás? ¿Bien? Muchas gracias por recibirnos. Una que viene a entregar alguna beca, la aplauden acá. Ah, sí. Acá la gente que entrega es bien recibida. Es bien recibida. Sea lo que sea, si es dinero, si es apoyo, si es capacitación, bienvenido sea. Bueno, el Rotary a nivel internacional ofrece 100 becas, son 50 becas para maestría y 50 becas para programa de diplomatura que se hacen a nivel mundial. Muy bien. Estas becas son becas internacionales que se cursan en 6 centros, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Japón, en Tailandia y en Suecia. Ah, en todos estos países. En estos países se cursan estas becas. ¿Cuánto tiempo más o menos que uno tiene que irse? Son de maestrías, las becas de maestrías son entre 15 y 24 meses. Ah, meses. Dos años, hasta afuera. Sí, 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 dos años, porque al ser becas de maestrías son de dos años y las de diplomatura son por tres meses. Mirá vos. Hay varios requisitos, aparte de tener la carrera de grado para la beca de maestría, para las dos se necesitan tener un buen dominio del idioma inglés, porque son maestrías internacionales, por lo tanto se dictan en inglés. Sí. También hay que tener capacidad de liderazgo, porque una de las cosas que nosotros impulsamos, estas se llaman becas pro paz, es el liderazgo, lograr que nos entendamos todos a nivel mundial, justamente como lo que estabas hablando con la cuestión de los partidos de fútbol, uno de los campos laborales también es ese de la gente que ha cursado estas becas. Compromiso con lo que es la paz y tener distintos niveles de, en el campo laboral, perdón. En la maestría se necesitan tres años full time, sí, de experiencia laboral. En la diplomatura se necesitan cinco años de experiencia laboral. No hay edad para cursar esta maestría, o sea, puede ser alguien que hace poco que se graduó y que por más que hace poco que se graduó venía trabajando desde antes, o puede ser alguien que ya hace bastante tiempo que se graduó, pero quiero ser una de estas maestrías. Mira, bueno, bienvenido sea, la verdad. Y me dijiste que más allá de que se gradúe o no, ¿hay algún otro requisito? ¿Cómo es el tema de las becas? ¿Qué otorga la beca? ¿Es pasaje de estadía completo? ¿Sí? ¿A viaje? ¿Los gastos particulares corresponden a cada uno? La beca incluye el aéreo, sí, ida y vuelta, la matrícula y los gastos que genere la universidad, el alojamiento, la comida, y a su vez dentro de lo que es la pasantía, también se cubren esos gastos, porque la pasantía es aparte del tiempo de cursado. Es una beca completa. Es una beca completa. Claro, es completa. Exactamente. Es una beca completa. Por eso también los requisitos. ¿Esto es a nivel país? A nivel mundial. Son 100 becas a nivel mundial. Ah, sí, sí, sí. Son 100 becas a nivel mundial. Digamos, una de las razones, de las cosas principales que hay que tener es ganas. No, eso es claro. Eso es lo principal. Y, discúlpeme, el tiempo de duración de la capacitación o de esta maestría es 24 meses. Perfecto. Dos años. Dos años. Las maestrías, por lo general, son dos años. La diplomatura son tres meses. Hay becas para los dos. Entonces, si uno, de acuerdo a su experiencia laboral o a lo que ha estudiado, dice, bueno, yo no voy a cursar una maestría porque son dos años, puedo hacer esta diplomatura que lleva tres meses en menos cantidad de tiempo y también se cursan en las universidades. ¿En qué rubro las diplomaturas y así también las maestrías? Todo tiene que ver con lo que es la paz y el entendimiento mundial. Ajá. O sea, uno no tiene que tener cierta carrera hecha para poder ingresar. Hay gente que... Yo soy comunicador social. Podés presentarte. Porque tengo que presentar una tesis... Al final se presenta una tesis... A favor de la paz mundial. ...de la paz o del... Del medio ambiente. Exactamente. O sea, el campo laboral incluye gente que tiene que ver con la docencia, periodistas, abogados, contadores, ingenieros. Porque todo tiene que ver, de acuerdo al campo del trabajo, cómo uno lo va relacionando eso con la paz, con el entendimiento, con promover la relación entre las personas. Y antigrieta somos acá, así que ya de arranque, me parece que merecemos un par de becas. Bueno, pueden presentar, pueden entrar a la página de nuestro club o a la página de Radar Internacional. En cualquiera de los dos le van a dar toda la información, los requisitos. La inscripción para la beca es hasta el 31 de mayo. Mayo. Falta tiempo. Falta todavía, pero hay que buscar todos los papeles. ¿Dónde me dijiste que le buscamos al papel? La página. En la página de Rotary Parana Plaza.org. En la página de nuestro club, pueden entrar al link de ahí. Si no, entrar a la página de Rotary, que es Rotary.org. Y ahí van a donde dice Becas Pro Paz. O pueden escribirle a la presidenta de nuestra fundación. La dirección es Delfina Nux, 1958, arroba hotmail.com.ar. Bien. Interesantísimo. La verdad es que es muy interesante, porque aparte sabemos que muchos han sido becados en la ciudad de Paraná por el Rotary Club, acá en Globo a todas las sedes, digamos, porque son becas que se dan a nivel global. Y que han sido la ciudad de Paraná, y que han tenido un destino pero altamente favorable y beneficioso en el regreso de cada uno de los profesionales que han ido. Así que, bueno, bienvenido sea. Son 100, vamos a aprovechar la mayor cantidad posible los argentinos, entre ellos a todos los entrerrianos, paranaenses, santafesinos, entran todos, ¿eh? Es para cualquiera de donde llegue la señal de Canal 9 que estén viendo. Entren ahí al sitio, que ya te lo está mostrando ni más ni menos nuestro director. Bajen los requisitos. Y, por supuesto, tienen tiempo hasta mayo, mencionabas. Hasta el 31 de mayo, exactamente. Hasta finales de mayo como para hacerlo. Disculpame, necesitan, una vez que se inscriban, necesitan una recomendación. No, eso es aparte. Es una recomendación del Club Rotario que los va a patrocinar. Por lo tanto, después necesitan comunicarse con algún Club Rotario si no son de la ciudad de Paraná, si tienen Club Rotario en su ciudad. Y si no, pueden comunicarse con nosotros en Entre Ríos. Santa Fe tiene muchísimos clubes. Sí. Así que deben comunicarse con un club para que les haga una entrevista y les pueda escribir la recomendación. Sí, visa no para todos los países. Los que estén en Estados Unidos, no... Estos son visas de estudio, entonces sí, van a necesitar. Ah, en cualquiera de los países. En cualquiera de los países porque son visas de estudio. Y tenés que ir, depende de la que te toque, a la embajada correspondiente. Claro, o sea, uno ingresa y busca en qué universidad quiere ir. Y entonces ahí, no es que uno dice, bueno, a lo mejor me toca Australia o a lo mejor me toca Inglaterra. Uno elige la universidad a la que quiere ir. Voy a England. Entonces yo ya sé que sí salgo... ¿Y cómo se realiza la elección de estos 100 becarios? Nunca pregunté. ¿Cómo se elige? Bueno, uno se inscribe... Claro, ¿cómo elige el Rotary a nivel de 4 millones de postulantes que va a haber en el mundo, seguramente? Por eso está la Fundación Rotaria, que es la encargada de las becas. Sí. Es la que recibe todas las inscripciones y hace todo un análisis de los antecedentes, de la recomendación del Club Rotario, de todas las cosas que van mandando y así elige. Bueno, bienvenido sea entonces. Bueno, Nadia, ¿qué le pasa, Pelletri? ¿Ya se quiere ir o qué? No, me acuerdo que Vanessa viajó a Venezuela. ¿Vanessa viajó a Venezuela? Sí, Vanessa viajó con un hijo. Por eso digo, conozco varios casos, no solo en Habanes, sino también varios casos que han tenido una capacitación elevadísima y altamente beneficiosa. Es así, ¿sí? Y ahí, te doy fe, no hay acomodo ni nada por el estilo. Es muy férrea la selección y muy pulcra a la hora de la elección de cada una de las becas. Bueno, Nadia, muchas gracias por esta recomendación. Tiene que ver con la paz y la prevención, la resolución de los conflictos. Estamos así de cerca, bueno, y bueno, es la intención de que así suceda. Gracias, Nadia, muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso grande a Nadia Navarrete.